en este vídeo vamos a ver el funcionamiento y configuración de las actividades tipo tareas las tareas son las actividades más utilizadas con diferencia en el campus virtual ya que nos permiten crear un espacio en el aula donde los estudiantes nos pueden entregar un trabajo concreto que les hemos remitido por ejemplo podemos tener una tarea para cada una de las prácticas de laboratorio que realizamos durante el cuatrimestre y en la que los estudiantes tienen que desarrollar un informe con lo realizado en ese en esa práctica además las tareas nos permiten que los estudiantes nos envíen ese documento documentos asociados a un trabajo pero también nos permiten que nosotros como docentes podamos hacerle a los estudiantes de forma individual o en grupo un comentario y aportarles una calificación sobre una actividad o un ejercicio que han hecho fuera del aula virtual por poner un ejemplo podríamos tener una exposición que los estudiantes han hecho en clase donde han tenido que utilizar un powerpoint y exponer un tema de forma individual y donde nosotros hemos recogido a través de anotaciones en un folio pues qué tal lo han hecho si han cometido algún error y la calificación que les proporcionamos bien pues nosotros a través de una tarea del aula virtual vamos a poder de forma individual comunicarles a los estudiantes y reflejar en el aula la nota que han tenido en esa exposición y si lo deseamos algún comentario sobre la misma bien para trabajar con ellas tenemos que activar la edición en primer lugar pulsar en añadir una actividad recurso y seleccionar tareas vamos a pulsar el botón expandir todo aquí a la derecha para que directamente se muestren todas las opciones desplegadas como siempre pues en primer lugar poner un nombre y vamos a encontrar el campo de descripción aquí vamos a poder dar el enunciado de este trabajo que tienen que hacer recordatorios importantes cosas a tener en cuenta etcétera esta información podemos complementar la aportando pues estilos como negrita colores un enlace etcétera si pulsamos este botón esta información que pongamos aquí se va a ver en la pantalla principal del aula virtual si no lo pulsamos hasta que el estudiante no pulse sobre la actividad no va a ver esta información archivos adicionales es algo muy práctico porque podemos asociar a esta entrega esta actividad una serie de ficheros por ejemplo una plantilla de word sobre la que tienen que complementar su informe o un fichero de excel con los datos que tienen que trabajar para hacer esos cálculos que les estoy pidiendo o cualquier otro tipo de fichero disponibilidad nos permite configurar la temporalización de esta actividad tenemos cuatro campos distintos el primero permite entregar desde nos permite indicar a partir de qué momento los estudiantes pueden empezar a entregar sus trabajos o actividades a través de esta tarea nosotros podemos hoy vamos a decir que estamos a día 5 ya tener esta actividad disponible pero hasta el día 10 que hemos indicado aquí a las 10 de la mañana no van a poder entregar sus trabajos aunque lo hayan finalizado antes hasta que llegue esta fecha el sistema no va a permitir que entreguen nada podemos habilitar esta opción como la tenemos o deshabilitarla si no la queremos utilizar la continuación fecha de entrega y fecha de límite sólo causar algo de confusión vamos a explicarlo empezando por fecha límite vamos a activarla en este caso y vamos a indicar aquí el día 20 a las 4 de la tarde 0 0 a las 4 esto lo que nos como se va a comportar es que a partir de esta fecha del 20 de septiembre a las 4 el sistema no permite entregar ninguna actividad es decir directamente desaparece la opción de adjuntar un fichero mientras que la fecha de entrega normalmente se utiliza con el sentido de que si podemos aquí vamos a decir el día 18 a 12 de la mañana el sentido vendría a ser que los estudiantes tienen que entregar tienen como fecha límite el día 18 a las 12 pero van a tener este margen de tiempo es decir dos días y dos horas para entregar fuera de plazo para aquellas personas que han tenido un problema última hora que los rados se las estropean último momento que no es la función de internet pues tienen un margen en este caso de dos días ya dependerá de nuestro criterio si esas personas que entregan fuera de plazo les pues aplicamos alguna penalización a la hora de calificarlo nosotros como docentes cuando vayamos a corregir esta actividad vamos a ver si alguna persona ha entregado fuera de plazo su trabajo el sistema nos lo va a ofrecer esa formación de forma muy visual una opción de configuración que utilizan muchos docentes es directamente el sablito está de aquí y directamente marcó aquí la fecha en la que tienen que entregar y punto fuera de este día del día 18 a las 4 fuera es decir más tarde que esta fecha directamente el sistema no permite entregar nada entonces hay profesores que están por esta configuración y recordadme calificar lo que hace es que en la fecha que nosotros indiquemos nos avise a los docentes de la asignatura es decir si somos en este aula 8 profesores pues a los 8 profesores nos va a notificar de que ya podemos corregir este esta actividad que hemos definido es importante anotar que esta fecha este horario que tenemos aquí es con el uso de las islas canarias tipos de entrega esto es muy importante porque nosotros vamos a permitir que los estudiantes puedan adjuntar archivos o podemos indicar también que puedan tener un campo donde escribir podemos usar ambas opciones o usar una de ellas o directamente no usar ninguna qué sentido tiene no usar ninguna pues el sentido sería cuando queremos calificar a través de una actividad tipo tarea pues una acción o un desarrollo que han hecho los alumnos fuera del aula virtual por ejemplo una exposición que han hecho en clase en la que nosotros tomamos nota de qué tal lo han hecho de alguna cosa donde hayan fallado lo que queramos y después esa información esa calificación y esos comentarios se los proporcionamos a través de este espacio del aula virtual vale entonces en ese caso sería cuando desmarcamos a más opciones y aquí en esta actividad lógicamente el estudiante no va a tener que hacer nada simplemente vamos a utilizar para transmitir una información al estudiante bien siguiendo con el ejemplo vamos a decir que archivos enviados lo vamos a dejar y texto en línea podemos decir que también vamos a dar otro ejemplo que sería solamente texto en línea cuando puede tener estos sentidos pues vamos a decir otro ejemplo les hemos pedido a los estudiantes que se graben una exposición en vídeo y que suban ese vídeo a su canal de youtube de forma privada a su canal de youtube institucional y que lo que tienen que entregarnos a nosotros es la dirección de ese vídeo de youtube pues con este caso esta opción no es necesaria no tienen que entregarnos ningún documento pero les proporcionamos ese espacio ese campo donde van a poder copiar esa dirección del vídeo de youtube pues sería esta situación de aquí esta configuración bien con archivos enviados podemos indicar si permitimos que entre en un fichero un fichero 23 hasta un máximo de 10 más de 100 en este caso y la opción de límite de palabras se aplica solamente cuando tenemos texto en línea y nos permite indicar un máximo de palabras si queremos si pongo aquí 100 pues en el cajetín solamente va a permitir un máximo de 100 palabras este sería el tamaño de los ficheros como máximo y esta opción aquí es muy interesante va asociada así tiene que entrar un trabajo un fichero y es que puedo limitar por parte del sistema el formato del fichero que puedan entregar es habitual que nosotros a los estudiantes les indiquemos que por ejemplo oigan tienen que entregar este trabajo en formato pdf y aunque lo repitan lo recuerden lo indiquen aquí en el enunciado pues es muy habitual que siempre haya algún estudiante despistado que a lo mejor no ha podido asistir a clase y que me entre el fichero en word o en otro formato pues a través de este desplegable de aquí vamos a encontrar muchísimos formatos agrupados por tipología pues por hojas de cálculos imágenes en este caso archivos documentos que nos interesa a nosotros lo despliego pulsando el botón de expandir o de colapsar se abre o se se cierra y marcaría qué formatos permito pues en este caso pdf y word y a lo mejor permito también en presentaciones permito que sea también vamos a irnos para abajo ppt y ppt y powerpoint de 2007 pues en este ejemplo pues permito entre el pdf los formatos de doc y los formatos de powerpoint vale voy a dejarlo solamente como pdf guardar cambio con lo cual esto pues está muy bien es muy práctico tipos de retroalimentación la retroalimentación es el feedback que le damos a los estudiantes por defecto viene marcado estas dos primeras opciones que son las que se suelen utilizar que sería comentarios que lo que nos permite es que nos aparezca un campo donde podemos escribir y anotar pdf lo que nos permite es que si el alumno lo que entrega es un pdf nosotros como docentes vamos a poder escribir señalar marcar en ese pdf de cada estudiante y que ese pdf anotado lo reciba el estudiante tras yo finalizar su corrección lo cual es muy práctico poder hacer esta serie de anotaciones que yo tenga estas opciones marcadas no me va a obligar como docente a utilizarlas es decir llegado el momento de corrección pues a un estudiante a lo mejor le pongo un comentario y otro estudiante no le pongo nada o directamente no pongo ningún comentario a nadie ni hago ninguna corrección sobre los pdf simplemente me lo permitiría si tengo estas opciones activadas el resto de opciones no se suelen utilizar con lo cual no vamos a entrar en configuración de entrega tampoco vamos a entrar porque tal como viene por efecto cubre el 99,9 de las necesidades de los profesores de la casuística y configuración de entrega por grupo no vamos a explicar cómo se configura pero sí vamos a decir lo que es por defecto esta configuración que estamos utilizando se aplica de forma individual es decir cada estudiante tendría que mandar su trabajo y a la hora de corregirlo los docentes pondrán una nota pondrán un comentario si lo desean y esa información va a ser a título individual solamente lo van a poder ver cada uno de los estudiantes sin embargo existe una configuración que tendremos que aplicar fuera de esta actividad primero donde podemos utilizar los grupos por ejemplo puedo tener en mi asignatura un grupo de 60 personas un grupo no los estudiantes de asignatura son 60 personas pero a su vez creamos una serie de grupos de tres personas cada uno que tienen que ir desarrollando una actividad a lo largo del cuatrimestre pues aplicando esa configuración reflejando esos grupos en la aula virtual y con esta opción de aquí podríamos indicar no vamos a entrar pero bueno podríamos indicar que el trabajo que envía una de las personas del grupo 1 por ejemplo directamente ese archivo le va a aparecer al resto de personas del grupo 1 y posteriormente los docentes la asignatura cuando corrijamos a una de esas personas el trabajo que han mandado esa calificación y ese comentario que le apliquemos directamente va a aparecer al resto de personas del grupo con lo cual esto ahorra muchísimo tiempo cuando estamos trabajando con grupos en la asignatura a continuación aviso no hace falta que toquemos nada tal como viene el perfecto se aplica para la mayoría de las necesidades de los docentes y pasamos a calificación por efecto en principio tampoco vamos a tener que tocar nada pero hay alguna opción interesante por ejemplo puedo decir ninguna si deseo que esta tarea no lleve aparejada una calificación por ejemplo puedo estar utilizando esta tarea simplemente para que me adjunten los estudiantes una ficha que yo les pido que cumplimenten con una serie de información por tanto esa ficha con algunos datos personales o de intereses del estudiante no va a llevar ninguna puntuación aparejada tenemos vamos a mantener puntuación por defecto va a ser una puntuación que nosotros aplicamos de 0 a 10 con dos decimales si los queremos utilizar y otra opción interesante que vale la pena comentar por encima es que por defecto se califica directamente con una nota de 0 a 10 significa calificación siempre directa pero tenemos otras dos opciones guía de evaluación y rúbrica son parecidas solo que guía de evaluación tiene un criterio y rúbrica tiene varios criterios vamos a explicar la rúbrica nosotros podemos definir previamente una rúbrica en la que la corrección que hagamos vaya asociada a una serie de criterios esos criterios pues podría ser presentación del trabajo pues esa presentación va a llevar entre 0 y 2 puntos la bibliografía y la cita si ha sido correctamente citados esa fuente pues va a ser otro criterio que yo voy a tener en cuenta y que va a tener una nota entre 0 y 3 contenido redacción profundidad del trabajo que se ha entregado pues una nota entre 0 y 8 ortografía pues una nota entre 0 y 4 esas esas notas no tienen por qué sumar el 10 puesto que el sistema después ya se encargará de recalcularlo sobre el 10 de tal forma que vamos a poder dar una profundidad mucho mayor en la calificación que estamos dando y por tanto ser más transparentes y aportarles más información de interés al estudiante sobre ese trabajo que ha realizado bien, vamos a mantenerlo como calificación siempre directa y de resto no habría que cambiar nada más vale, estas son ya las opciones típicas volvemos a abordar cambios regresados al curso y ya tenemos aquí nuestra actividad realizada y aquí la vemos creada bien, si yo ahora como docente necesito hacer algún cambio en esta configuración vendríamos a editar y editar ajustes y aquí de nuevo puedo cambiar fechas, cambiar opciones, etc. Si yo lo que hago es acceder a esta tarea pues veo aquí el enunciado si lo tuviese, que no lo hemos incluido, número de estudiantes que aplicarían para hacer esta entrega en este caso 3 que son los estudiantes que hay en este aula, trabajos que han enviado estos estudiantes, 0 y de estos trabajos que han entregado los estudiantes, ¿cuántos quedan pendientes por calificar? 0 puesto que no se ha enviado ninguno a continuación tengo un botón de ver todos los envíos, donde tengo una planilla con todos los estudiantes y donde puedo ver también sus trabajos si hubiesen entregado alguno y donde tengo este check aquí debajo, calificación rápida ven que al pulsarlo o marcarlo o desmarcarlo las columnas de calificación y de comentarios se activan o no es decir, calificación rápida nos va a permitir directamente desde esta pantalla poner esa nota entre 0 y 10 que comentábamos antes y si lo deseo también poner ese comentario sobre el trabajo que ha realizado el estudiante vamos a ponerle aquí un 5 pues si yo guardo los cambios pues esta información ya se queda guardada y el estudiante ha recibido un mensaje avisándole que se ha hecho una calificación en esta actividad y que pueda acceder para ver esos comentarios, para ver esa nota y esa información solamente la va a ver este estudiante en este caso es el alumno 1 si yo en vez de pulsar en ver todos los envíos, pulso en calificar lo que voy a ver es una planilla o un modelo de corrección que es individual es decir, voy a ir viendo uno a uno cada estudiante alumno 1 y aquí a la derecha pasaría a los siguientes estudiantes ¿de acuerdo? no vamos a entrar en más detalle con las tareas tenemos otro vídeo separado específico sobre la calificación de las mismas y simplemente recordar que cuando terminen de trabajar con el aula virtual deben de cerrar la sesión aquí arriba a la derecha pulsando sobre su nombre y cerrar la sesión y que si tienen cualquier duda tanto bien en concreto sobre el contenido de este vídeo sobre las tareas como sobre cualquier otro aspecto del aula virtual tienen a su disposición el soporte técnico de la unidad para docencia virtual para todo este tipo de cuestiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!